Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas! Señor de los equícitos, mi alma se consume y anhela. Los atrios del Señor, mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión he encontrado una casa, lago londrina unido. Donde colocar sus poñerros, tus altares, Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa. Alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza. Al preparar su peregrinación, cuando atraviesan adidos pobres. Los convierten en los ojos, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de evaluarte e invaluarte, hasta ver a Dios en sí. Caminan de evaluar, Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme Dios de Jacobo, fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu hijo, vale más un día en tus atrios. Que mire en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios. A vivir con los malvados, porque el Señor es el diescudo. Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes. A los de conducta intachable, Señor de los ejércitos, dichoso el hombre. Que confía en ti, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Al final de los días estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán, venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas Lanzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, subamos al monte del Señor Cantad al Señor Bendecid su nombre Cantad al Señor Un cantico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Proclama día tras día Proclama día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles Son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Con honor y majestad lo precede Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entra de sus atrios Entra de sus atrios Trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor En el atrio sagrado Tiemble en su presencia Tiemble en su presencia la tierra toda Decida los pueblos El Señor es Rey Él hacia el cerorde Y no se moverá Él gobierna los pueblos rectamente Alegre es el cielo Y hace la tierra Retumbe el mar Y cuánto llena Vitor en los campos Y cuánto hay en ellos Aclamad los árboles del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantad al Señor Bendecid su nombre Hablad y actuad Como quienes van a ser juzgados Por una ley de libertad Porque el juicio será sin misericordia Para el que no practicó la misericordia La misericordia se ríe del juicio Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Ahora y por siempre El único que hace maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito sea el Señor Ahora y por siempre Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor